¡Un momento! ¿Qué está pasando? ¡Donic, ayúdame! ¡Noooo! Metal K.O. ¡Acábalos! ¡Keyo! ¡Ha sido robotizado! ¡No, Sonic! Trata de no bajar este ritmo, ¿quieres? ¡Usar mis trucos! ¡No es justo! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¿Cómo se supone que los vean? ¡Parece como si fueran a la velocidad de la luz! Tal vez te entregué bastante bien, K.O. Pero aunque sigas intentando, no lograrás imitar todos mis movimientos. ¡Agua! Cuídate, Sonic. No tienes a dónde ir. Entonces, ¿querés saber todo sobre mí, verdad? ¿Pero qué? ¡Qué excelente servicio! ¡Muy bien, amigo! Pues sí. Supongo que fue una muy buena... ¡Keyo! ¡Tenemos problemas aquí! ¡No te preocupes, Sonic! ¡Todo va a salir muy bien! ¡Keyo! ¡Toma mi mano! ¡Cuidado, Sonic! ¡Te va a hundir con él! ¡Sólo puede haber un amiguito! ¡Keyo! ¡No! ¡Sonic, no! ¡Bien hecho, Tails!